Barrio Mis primeros pasos Saboríe mis primeros fracasos Y buscando fortuna me fui Con la diosa fortuna buscada Fue una lucha muy dura y pesada Y al final cuando la conseguí Entendí que traía la pobreza en el alma Que mi vida no había sido mala Y otra vez a mi barrio volví Lejos de él sentí mi alma vacía Vacía, vacía Y no lloré por temor a que oyeran mi llanto Vuelvo otra vez a mi barrio querido Con estas gentes que yo quiero tanto Porque en estos barrios pobres El hombre pasa su vida luchando contra el destino Y a veces estos gigantes como toda herencia dejan Una cruz por el camino Yo de niño vi a mi viejo Que al final de la jornada venía sonriendo por fuera Y con el alma destrozada Mi madre nada decía Eran gigantes los dos Cuando más hambre tenían Le daban gracias a Dios Lejos de él sentí mi alma vacía Vacía, vacía Y no lloré por temor a que oyeran mi llanto Vuelvo otra vez a mi barrio querido Con estas gentes que yo quiero tanto No lloré por temor a que oyeran mi llanto Tres, 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 tres... Gracias por ver el video.